De Xavi Medal a la Negra, recita Pablo Cabañas. Lluvias de pétalos de amor acarician nuestras almas en un invierno de primavera. La sonrisa en mi mirada, enredada entre tus rizos, me recuerda al ayer. La soledad está presente. Pasados ya de moda, bailamos la melancolía en una inmadurez canosa. Ya no somos niños, es verdad, pero cuánto lo fuimos. Tantas cosas que decir, tantas cosas que callar en el parque del olvido. Las palabras maltratadas, el cuándo y el porqué, el qué dirán y el qué sé yo, se dispersaron con el tiempo. De vuelta ya de todo, bailamos la melancolía en una inmadurez canosa. Ya no somos niños, es verdad, pero cuánto lo fuimos. Lo que importa es la canción. Silencioso trance sin reproche, del reencuentro o la ocasión. Este será el último brindis, percusión de la despedida de dos corazones rotos. Sin nada que insistir, bailamos la melancolía en una inmadurez canosa. Ya no somos niños, es verdad, pero cuánto lo fuimos. Aplausos. Aplausos. Aplausos… Gracias.